Hoy en Mundo Cristiano Cientos de niños y jóvenes son rescatados de las garras de ISIS en Medio Oriente. Aún así, los efectos en su visión del mundo los hace muy difíciles de reincorporar a la sociedad. Una mujer cristiana genera un gran esfuerzo para lograr ayudarles en ese camino. El funeral de Billy Graham reunió a diversos líderes del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente, Mike Pence, participaron del último adiós del pastor de los presidentes. Tendremos un reporte especial desde Carolina del Norte, Estados Unidos. El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer en el mundo entero. ¿Cómo se ha convertido esta fecha en un evento en contra de los valores fundamentales de la vida y la familia? Lo analizamos en esta edición. Bienvenido a una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Una generación en Medio Oriente ha crecido bajo el dominio de ISIS. Eso la ha llevado a adoptar el odio que profesan. Entonces, líderes desesperados buscan a una mujer cristiana cuya misión es enseñar libertad religiosa. Heather Sells nos informa. Se clama victoria entre ISIS en lugares como Irak y Siria. Pero millones de niños permanecen en estas regiones con pensamientos e ira dejada por sus ex-captores. Por eso, Tina Ramírez, una experta en libertad religiosa, pide una intervención inmediata. Cuando se trata con niños menores de 14 años que han vivido bajo instrucción de odio, violencia y lo han presenciado. A veces, obligados a ser violentos. Es todo lo que saben y la libertad para ellos es un concepto foráneo. En algunos casos, ISIS lavó el cerebro de los niños en campos yihadistas. Esos niños, cuando hablan con sus madres, dicen, Mamá, soy ISIS. No quiero ser yacidi. Soy musulmán. Soy ISIS. Para otros, ISIS pasó sus creencias a través del aula. En Mosul hay 600.000 niños que vivieron bajo el poder de ISIS tres años. Todos los días en la escuela aprendieron a sumar bombas en matemáticas, aprendieron a odiar y matar yacidides y cristianos, e incluso otros musulmanes que no creían como ellos. Los niños que sobrevivieron a esta brutalidad mantienen actitudes similares. Muchos ven a ISIS como superhéroes. Quienes tratan de ayudarles, dicen que es aparente, incluso en el área de juegos. Una maestra con quien trabajamos vio un grupo de alumnos jugar. Lo que vieron les impactó. Nos contaron lo que pasó cuando vieron que era un grupo de estudiantes decapitando a otro. Estaban tan aterrados que no sabían qué hacer. Hemos oído lo mismo en el Líbano. En Marruecos está en todo el Medio Oriente. Por los últimos tres años, Ramírez ha entrenado educadores en Medio Oriente para enseñarles a estos niños libertad religiosa. Después de unas lecciones sobre libertad religiosa, a través de simulaciones y actividades indirectas, que les obliga a internalizar y trabajar algunas preguntas que tienen sobre esta libertad. Al final, su actitud ha cambiado en cuestión de pocas lecciones. Enseñándoles ahora cómo respetar y defender la libertad religiosa puede al fin acabar el extremismo y estabilizar las sociedades que están urgidas de paz. Heather Sells, CBN News Mientras usted disfruta la Biblia en su idioma, hay miles de personas que no lo pueden hacer porque no ha sido traducida a su lengua. Para lograr reducir esa brecha, es fundamental el trabajo de los traductores de Wycliffe, quienes cumplen 75 años de estar realizando esta labor. Mark Martin nos informa. La sociedad bíblica sorda estima que hay 70 millones de sordos en el mundo y menos del 2% interactúan con la Biblia en un lenguaje que pueden entender. Esa situación no termina ahí. Según Pagán, de más de 350 lenguajes de señas, ninguna tiene traducción bíblica, incluso el lenguaje de señas americano. Algunos preguntarán, ¿por qué no solo leen la Biblia impresa? Lo que muchos no saben es que como individuos oyentes somos criados y enseñados en un ambiente de contexto ruidoso. Tenemos sonido a nuestro alrededor. Eso para nosotros es desarrollar lenguaje, es desarrollar lo que usamos para aprender a leer y escribir en nuestra vida. Para una persona sorda no hay esa experiencia. El director de operaciones, Adam Burke, nos habla de la importancia de este esfuerzo a través de su intérprete, Misty Sord. Al crecer vi muchas iglesias distintas donde había personas haciendo señas directamente de la Biblia en inglés y muchas veces con conceptos cerrados. Incluso malinterpretaban el significado real. Conforme crecía, siempre luché con eso. Él se motiva por el progreso, específicamente para el lenguaje americano de señas. Brandon nos mostró la aplicación de la Biblia para sordos. Puede ver que hay dos secciones diferentes aquí. Una llamada a SRV y es libro por libro de la Biblia. El otro es CBT y es más historias bíblicas en formato de cuento, para que las personas sordas lo vean. La tecnología informática es esencial para el proceso. Sean Collins supervisa el software llamado Chameleon. Usamos captura de movimiento, entonces capturamos quien hace las señas, rastreando sus movimientos y colocándolos en un avatar de 3D, en un ambiente 3D. Esto nos permite cambiar el avatar para parecerse a un nacional o personaje bíblico, en un ambiente histórico. En un lenguaje visual como las señas, esto crea mucho contexto. La sociedad bíblica sorda dice que hasta ahora, 30 lenguajes de señas tienen porciones traducidas de la Biblia. En 3 años, ellos y Wycliffe esperan añadir 100 más a esa lista. Mark Martin, CBN News. Ahora pasamos hasta nuestra sala de redacción con la periodista Stephanie Sánchez, que nos trae más información. Adelante, Stephanie. Gracias, Beatriz. Pasamos de inmediato a las informaciones. El pasado 1 y 2 de marzo se celebró en la ciudad de Hebrón, en Israel, la tradición bíblica de Purim. Esta tradición se basa en el libro de Esther, donde se conmemora la salvación de los judíos del genocidio de la antigua Persia, como se relata en el libro de Esther. El tema del desfile principal de este año, que tuvo lugar en Holón, cerca de Tel Aviv, fue el cumpleaños número 70 de Israel, según reporta la agencia de noticias AP. Desde que el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel, es la primera vez que el presidente israelí Benjamín Netanyahu visitó Estados Unidos. En el encuentro, Netanyahu agradeció el apoyo de Trump e incluso lo comparó con el Rey Ciro. Puso en contexto la realidad que se vive contra los musulmanes radicales y las luchas constantes por llevar paz a Medio Oriente. El presidente Trump finalizó el encuentro asegurando que estará en Jerusalén para la inauguración de la embajada en mayo. Escuchamos las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Esta es la primera vez que nos reunimos en Washington, la capital de Estados Unidos, después de que reconociera a Jerusalén como la capital de Israel. Esta fue una proclamación histórica, seguida por su valiente decisión de mover la embajada en nuestro día de celebración de independencia. Estas fueron las informaciones. Volvemos al estudio principal. Gracias, Stephanie. Ahora hacemos una pausa, pero antes le recordamos seguirnos en Instagram como Mundo Cristiano TV. Enseguida regresamos con más información. Los hijos de Billy Graham pronunciaron un sentido discurso en el funeral de su padre. Todos los detalles al regresar. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. El pasado 2 de marzo se llevó a cabo el funeral del reverendo Billy Graham. Personas de distintas partes de Estados Unidos y de otros países también viajaron hasta la ciudad de Charlotte para despedir al pastor de los presidentes. Nuestra compañera Stephanie Sánchez nos cuenta los detalles. El funeral de Billy Graham captó la sensación de sus cruzadas populares, un servicio que él mismo ayudó a planificar. Miles, incluido el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, llenaron la Catedral de Lona. Ese lugar con la carpa fue un recordatorio de la cruzada de 1949 en Los Ángeles que provocó el ascenso de un hombre que cambió el cristianismo. Los cinco hijos de Graham hablaron al público durante el funeral. Estoy agradecida con Dios porque lo tiene en su eternidad. En tu nombre, papá, delante de Dios y enfrente de todos estos testigos, predicaré la palabra y haré la labor evangelística. Mi padre no fue Dios, pero me mostró cómo fue Dios ese día. Fiel, disponible y un maestro. El mismo Billy Graham que el mundo vio en grandes escenarios fue el mismo Billy Graham que vimos en casa. El pastor Greg Lowry, quien ayuda a Graham a preparar sermones en la década de 1990, dice que cada creyente cristiano puede honrar el legado del más grande evangelista en los tiempos modernos. ¿Qué fue lo que hizo Billy? Él proclamó el evangelio. Ese es el mayor tributo que le podemos dar a un hombre que dedicó toda su vida a hacer eso. Al igual que Lowry, muchos creen que la muerte de Graham servirá para inspirar a otros a compartir el evangelio por el mundo. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. La vida de Billy Graham ha sido muy conmemorada en Estados Unidos, pero también en todos los pueblos que han sido impactados por su legado. Vamos a conversar con el pastor Héctor Pardo, representante de la Asociación Evangelística Billy Graham en Colombia, quien además participó del funeral realizado en Carolina del Norte. Saludos cordiales, pastor. Muchos saludos a todos en el mundo cristiano y a todos los televidentes en cualquier parte que nos vean en este momento. Muchísimas gracias. Pastor Pardo, ¿cómo podría describir lo que se vivió en el funeral del reverendo Graham? La verdad que el tiempo que tuvimos allá en Carolina del Norte, en Charlotte, fue un tiempo maravilloso, de muchos recuerdos, especialmente para mí. Sí, recuerdo la primera vez que escuché al doctor Billy Graham en 1962 en una visita que hizo a Colombia. Yo no lo conocía, había oído, viajé como unas 12 horas para poder llegar hasta donde él estaba. Impactó mi corazón y a partir de ese momento realmente pude tener contacto de alguna manera. Fue creciendo mi contacto con la Asociación Billy Graham hasta que pude tener una relación más cercana. En 1980 estuve en Pattaya, Tailandia, en el Congreso de Evangelismo que hizo el doctor Billy Graham. Y ahí creció, creció más y más. Recordar todo ese tiempo realmente es maravilloso en mi caso personal. Pero a la vez saber todo el impacto que ha hecho en la tierra, en América Latina, aunque fueron pocos los países que él visitó, a mi entender, Argentina, Colombia y tal vez otros lugares. Pero realmente fue maravilloso lo que se hizo. Las reuniones que tuvo desde Puerto Rico, que se extendieron por toda la tierra, fueron maravillosas. Así que realmente fue recordar todo ese tiempo en el funeral del doctor Billy Graham fue maravilloso en mi corazón y muy especialmente en todos los que estábamos presentes. Pastor Pardo, algunas de las máximas autoridades del gobierno de los Estados Unidos estuvieron en el funeral. ¿Cuál fue el aporte de Billy Graham a la política de los Estados Unidos? La verdad yo creo que fue mucho el aporte, porque él fue consejero de muchos presidentes, muchos le consultaban a él, su opinión siempre era tenida en cuenta. Realmente la presencia del presidente de los Estados Unidos, ahora el doctor Trump, del vicepresidente Mike Pence, que estaba a pocos metros donde yo me encontraba, realmente muestra que hubo un impacto realmente a través de los distintos presidentes que hubo durante su tiempo de influencia, que fueron orientados realmente para tomar decisiones, que podían hacer de Estados Unidos una gran nación, como Dios lo ha revelado en su palabra a través de Abraham, que él haría de Israel una gran nación, y todas las naciones que guarden sus principios y valores serán una gran nación. Creo que influenció poderosamente en la vida de los Estados Unidos a través de los presidentes que pasaron en tiempos anteriores. Pastor Pardo, ¿quiénes considera usted deberán de mantener ese legado vivo para toda la iglesia? Yo creo que es muy especialmente natural, hay unos elementos naturales que debe tomar lo que es la asociación Billy Graham, pero yo creo que la iglesia en América Latina, la iglesia de la tierra, y muy especialmente la iglesia en Estados Unidos, donde él nació, donde él creció, donde él influenció tan directamente, yo creo que unidos, todos, todos los cristianos, unidos en América, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte de la tierra, debemos mantener ese legado alto de proclamar el nombre de Jesucristo, cual no hay otro en la tierra como Jesús, como él lo proclamó, no se avergonzó de predicar siempre el Evangelio, y él nunca quiso dar explicaciones por el estilo, solamente predicaba el Evangelio de Jesús, y esa verdad, esa palabra, es la que tiene poder, y debemos seguir nosotros. Así que yo diría, no solamente por los elementos naturales como la asociación Billy Graham, sino que todos los cristianos debemos tomar en el corazón ese reto, y seguir proclamando el nombre del Señor. Muchísimas gracias, Pastor Pardo, y adelante con ese legado maravilloso. Muchas gracias a todos, deseo muchas bendiciones, y oren porque en Colombia estamos tomando momentos muy esenciales en este instante, pero queremos seguir proclamando, estamos trabajando con distintos líderes en América Latina, seguimos trabajando con la asociación Billy Graham, y vamos a hacer proyectos para nuestro continente, que sea lleno de la gracia del Señor. Bendiciones a todos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Pastor Pardo, era el Pastor Pardo de la Asociación Evangelística Billy Graham en Colombia. Nosotros continuamos con más de Mundo Cristiano. Al volver. Miles de mujeres marchan en el mundo para conmemorar el Día de la Mujer, pero este evento se ha convertido en un espacio para profundizar los pronunciamientos alrededor de los grupos LGBTI. Al regresar de la pausa, lo analizamos con dos expertas en el tema. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos. Incluida nuestra edición estelar. En mundocristiano.tv También te enteras del resto de la historia. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. En distintas partes del mundo, esta fecha fue conmemorada con diversas marchas. Lamentablemente, muchas de estas movilizaciones promueven temas antibíblicos. Nuestra compañera Estefanny Sánchez nos cuenta por qué se han ido desvirtuando estas protestas. El Día Internacional de la Mujer, celebrado desde el año 1911, es una fecha elegida para conmemorar la igualdad de género. Por eso, cada 8 de marzo, mujeres de distintas partes del mundo acostumbran salir a marchar por sus derechos. En los últimos años, muchas de estas movilizaciones han recibido críticas por parte de grupos conservadores. Esto se debe a que algunas realizan actos que alteran el orden público, como desfilar semidesnudas, hasta introducirse crucifijos en sus vaginas. Pero, ¿por qué se han ido desvirtuando tanto estas marchas? Dos diputadas costarricenses nos dan su punto de vista. Se han desvirtuado porque el feminismo en general se ha desvirtuado. Hace como 20 años, Christina Hoff Sommers, que es una periodista de los Estados Unidos, escribió un libro que se llama así, ¿Quién se robó el feminismo? Y se, mujeres que han traicionado a las mujeres, ¿verdad? Y por eso es que se han desvirtuado, porque efectivamente hay mujeres que han secuestrado, se han robado el feminismo verdadero, el feminismo de las sufragistas, que era para la dignidad de la mujer, ¿verdad? Yo creo que se ha perdido la reivindicación de lo que realmente significa esa marcha, que son los valores principalmente en el puesto de dignidad que debe tener una mujer, y el trato igualitario y la equidad en este caso. Para la diputada Jiménez, la pérdida de valores en estas marchas se debe a la falta de educación. Yo creo que es parte de una crisis que vivimos a nivel social, que tenemos que, de alguna manera, por parte de la educación, desde el hogar, en las escuelas, en los colegios y en la educación informal, también, volver los ojos hacia lo que queremos ser un ejemplo dentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo se debería celebrar el Día de la Mujer? Celebrando la dignidad de la mujer, celebrando todo lo que la mujer aporta al mundo, ¿verdad? Que es distinto. Cuando hablo de complementariedad de sexos, es que la mujer tiene una visión distinta. Entonces, se debería celebrar eso. Y también, para ayudar a las verdaderas necesidades de la mujer. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. En Perú, también ha venido ocurriendo una transformación del papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, hacemos contacto con nuestra corresponsal en Perú, Rosana Zapata. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Hola, Beatriz. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Rosana, ¿por qué crees que está sucediendo esta transformación en Perú en los últimos años? Bueno, en los últimos años, la transformación en Perú realmente es bastante notoria. Y, bueno, según creo, yo creo que las mujeres están siendo cada vez más conscientes de sus capacidades, potencialidades. Y hay muchos factores que creo que intervienen en esto, como podrían ser el acceso a la educación que las mujeres cada vez más tienen, ¿no? Desde el colegio o a nivel superior. Y, por otro lado, también la necesidad que ellas han tenido de salir adelante. Rosana, nos preparaste un reportaje de esta realidad que nos contás en Perú. Vamos a verlo y luego regresamos con vos. La mujer se caracteriza por una peculiar fortaleza para ejercer sus funciones como esposa, ama de casa y madre de familia, además de otros roles que ella viene desempeñando en la actualidad. Mujeres cristianas en Perú nos cuentan los retos que enfrentan, como el caso de la señora Vivian, que desea inculcar a sus hijos la fe cristiana. La visión que tengo con mi esposo, bien claro, es dejar un legado, dejar un legado donde ellos vean con nuestros propios actos, con nuestra propia vida, que existe ese Dios maravilloso. La mujer, con el desafío de ver sus sueños hechos realidad, también viene incursionando en el mundo empresarial. Isabel trabaja con novias, ofreciendo el servicio de planificación de bodas. Me siento satisfecha porque pasa el tiempo y una de las cosas que me doy cuenta es que con el temor y temblor que empecé, voy agarrando mucho más confianza. Dios se encarga de pulir mi vida, con cada clienta, con cada novia, con cada boda. La mujer también, en igualdad de oportunidades que el hombre, se atreve a formar parte de la escena política. Es el caso de la congresista evangélica Tamara Arimborgo, quien desde su despacho congresal nos habla de su experiencia. Fue una campaña bastante difícil, complicada. Te comento que iba con mi cajita de fósforo a las casas de las personas buscando el voto. Mostraba la cajita de fósforo y sobre todo iba con la mujer y le decía, la mujer no solamente fue hecha para la cocina, encendía el palito de fósforo, la mujer también fue hecha para alumbrar, la mujer también fue hecha para estar en un espacio de poder, la mujer también fue hecha para gobernar. Cada una de estas hijas de Dios busca a través de su quehacer diario darle la gloria a su creador. Expresiones de fe, amor y valentía de cada una de estas mujeres que dirigen su mirada hacia un mundo mejor. Rosana Zapata, desde Lima, Perú, para Mundo Cristiano. Rosana, luego de ver esta nota que nos preparaste sobre Perú, ¿cuánto han inspirado estos testimonios a otras mujeres cristianas en tu país a incorporarse y ser protagonistas en su nación? Bueno, de hecho, los testimonios de estas mujeres han impactado de manera positiva en otras mujeres, tanto como mujeres amas de casa, empresarias, políticas, tú sabes, las mujeres de por sí tenemos un efecto multiplicador gracias a que sabemos ser comunicadoras y podemos comunicar nuestras experiencias y transmitírselas a otras. Entonces, muchas mujeres que antes no se atrevían a incursionar en el mundo empresarial, en el mundo político, en otras esferas, inclusive en las Fuerzas Armadas. Entonces, muchas de ellas al compartir sus experiencias se atreven también otras a poder realizar lo mismo. Gracias, Rosana. Era nuestra corresponsal en Perú, Rosana Zapata. Volvemos hasta nuestra sala de redacción con nuestra compañera y Stephanie Sánchez. Stephanie. Gracias, Beatriz. A continuación, un repaso de lo que ocurre con la Iglesia alrededor del mundo. Un borrador filtrado a la prensa en Colombia da a los médicos la opción de aplicar a los niños menores de 12 años la eutanasia en casos de enfermedades terminales. Según el borrador, los niños harán la solicitud y un grupo de profesionales valorará el nivel de dolor que esté sufriendo y la forma en que puede resolverse. Si llegan a la conclusión de que es imposible solucionarlo, podrá optar por el procedimiento. La Iglesia Católica, movimientos de bioética, colectivos pro vida y diferentes denominaciones cristianas se han opuesto a esta iniciativa que aún no pasa de ser un borrador luego de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. En un show de televisión y hasta en eventos públicos diversas personas se han burlado de la fe del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence. En un talk show se le hizo ver como una persona enferma mental solo por decir que podía hablar con Dios. Una situación que ha generado un nuevo conflicto entre liberales y conservadores en Estados Unidos. Escuchemos las declaraciones del vicepresidente Mike Pence. Sabes, mi cristianismo es lo más importante en mi vida. Intento comenzar todos los días abriendo la Biblia. Mi esposa y yo tratamos de orar juntos antes de irme todas las mañanas. Honestamente, puedo decirles que mi fe me sostiene en lo que hago y es simplemente una parte regular de nuestras vidas. Esto fue todo desde la sala de redacción. Volvemos con Beatriz al estudio principal. Gracias, Stephanie por las informaciones. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Le recordamos que puedes seguir al tanto de nuestro contenido en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Que Dios le bendiga. ¡Gracias!